La promoción Raúl Porras Barrenechea de la Facultad de Educación de la Universidad de San Marcos ha publicado en edición de Félix Nakamura y Nostrosa el discurso de contestación pronunciado por Raúl Porras Barrenechea cuando fue elegido presidente del Senado el 24 de abril de 1957. Con este motivo hubo un ágape en el Hotel Bolívar con un discurso de ofrecimiento del doctor Manuel Cisneros Sánchez que era el primer ministro, el presidente del Consejo de Ministros y ministro de Relaciones Exteriores del segundo gobierno de Manuel Prado. Este es el folleto que se ha publicado de este discurso Este discurso de Porras no figura naturalmente en la colección de las intervenciones que tuvo Porras como parlamentario en la década de 1950 y que han sido reunidas en dos tomos publicados por el Fondo Editorial del Congreso del Perú que son estos dos, por si acaso, que han tenido una visión más completa, digamos, del parlamentarismo llamémoslo así, de este célebre historiador. Estos son los dos tomos publicados por el Congreso de los discursos de Raúl Porras. Se publicaron uno de ellos en el año 97 y el otro, si no me equivoco, en el año 99. Bueno, siempre es satisfactorio leer a Porras, ¿no? Es un escritor interesante y donairoso, ¿no? Que tiene gracia y discreción en su decir. Claro, como todos, tenía sus afectos y desafectos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes leen este discurso, verán que ahí no lo terminaba de convencer el verbo encendido de Manuel González Prada, ¿no? Y dice, por ejemplo, en la página 11, dice, el ejemplo enconado y díscolo de Prada. Así, el ejemplo enconado y díscolo. Y Línea después menciona la bronca invectiva de Prada, ¿no? En las páginas 24 y 25, Porras se expresa como sigue, dice, Con razón ha dicho Sorokin que la verdad política contemporánea es aquella que la prensa quiere y que para condenar cualquier verdad, los periódicos o empresas de publicidad no tienen necesidad del piquete o de la hoguera, porque tienen el gran silencio. Este gran silencio, y los seguidores fieles de este programa lo recordarán, Este gran silencio se conexiona íntimamente con una penicilina muy especial de la cual yo noticié hace dos o tres meses, ¿no? Cuando referí que hace muchos años, más de 50 años, ¿no? Un señor que se llamaba Eudócio Rabínez, que había sido en sus inicios comunistas y que después se volvió furibundo anticomunista, ¿no? Tenía un espacio en el Canal 9 de comentarios políticos, etc., con Manny Rey, justamente, y tenía una revista que se llamaba Vanguardia. Bueno, y este señor Rabínez atacaba permanentemente al diario El Comercio, ¿no? Y El Comercio nunca le respondía. Y seguía atacando y nunca le respondía. Hasta aquí un día, los periodistas se acercaron al doctor Francisco Miroquesada Cantuarias y le preguntaron por qué El Comercio no le respondía a Rabínez. Y el doctor Miroquesada dijo, ¡Ah, es que a esos microbios les administramos la penicilina del silencio! Bueno, esa penicilina del silencio es este gran silencio al que se refiere Sorokin. Y a propósito de Sorokin, ¿no? Sorokin fue un sociólogo y filósofo social también, de origen ruso, nacionalizado norteamericano, y que alborotó mucho el cotarro o el cortijo de las ciencias sociales en la década... No, en la primera mitad del siglo XX, porque Sorokin nació, si no me equivoco, en 1888, sí. Pero toda su carrera la hizo en la primera mitad del siglo XX. Era muy movido, muy cuestionador, muy polémico. Y nosotros, por entonces, los muchachos universitarios de entonces, de la década de 1950, leíamos mucho a Sorokin, ¿no? Publicó muchos libros en el nomenclator de Francisco Ayala, en su tratado de sociología, en el último tomo, ahí está un catálogo de obras. Ahí hay una lista de las obras que, por entonces, hace muchos años, estamos hablando de cuándo es el tratado de Francisco Ayala, por lo menos tiene 70 años, ¿no? Bueno, y ahí hay, por lo menos, unas 8 o 10 obras de Sorokin, ¿no? Algunas no traducidas aún, pero muchas obras. Bueno, luego, Aguilar, en España, publicó otras tantas, y nosotros hemos leído, por lo menos, 3 de estas obras, ¿no? Y que lo voy a mostrar, y que ahora, si las pueden conseguir, yo las recomiendo, ¿no? Porque, aunque han cambiado mucho las cosas, pero Sorokin era muy polémico, era muy inteligente, preparado, a veces se equivocaba tremendamente, pero hay que tener el valor de equivocarse, y para eso hay que decir, pues, ¿no? Las filosofías sociales de nuestra época de crisis, este libro. Luego, Achaques y manías de la sociología moderna y ciencias afines, Petrín Sorokin, su segundo nombre era Aleksandrovich, y luego, La revolución sexual en los Estados Unidos de América. Es un libro publicado en México. Y esto lo escribió Sorokin a raíz de los informes Kense, ¿no? Y el planteamiento de Sorokin me parece equivocado. Hay que leerlo, pues, ¿no?, para rebatirlo, desde luego. Me parece un poco alarmista, me parece que no supo aquilatar debidamente lo que significaban esos informes, etc., ¿no? Pero repito, hay que leerlo, ¿no? Muchos de ustedes seguramente nunca han oído hablar de Sorokin, pero acá me satisfizo verlo citado por el doctor Porras, a quien también, dicho sea de paso, yo conocí, también fue mi profesor, ¿no? Y yo contaba una anécdota, pues, de el doctor Raúl Porras, ¿no? Claro. ¿Se acuerdan ustedes? Aquello de... ¿Cuál era? Él me dijo que yo hiciera una monografía acerca de los castigos, ¿no?, de los incas, ¿no? Las penas que imponían, los castigos, pero bárbaros, que sometían, pues, no era a los que habían delinquido, etc. Y con ese motivo hay toda una historia que yo le he referido, no la voy a referir ahora, pero siempre lo recuerdo, iba una o dos veces al año a dar su clase magistral de historia en la universidad, ¿no?, y el resto del año estaba a cargo de Pablo Macera y de Carlos Araníbal, ¿no?, que ya eran destacados historiadores entonces, ¿no? Ahora, desgraciadamente en esta edición del discurso del doctor Porras hay deslices, ¿no? Yo lo lamento, ¿no?, porque son deslices que no puede haber cometido el doctor Porras, ¿no? Por ejemplo, si ustedes revisan las fuentes históricas peruanas, ¿no?, que es un libro capital del doctor Porras, ¿no?, y ven cómo escribe él González, el González de González Prada, él jamás, pues, pone una S al final, porque cuando se pone S al final en el apellido de González, entonces no iba a Tilde, ¿no?, pero acá aparece, pues, con Tilde y con ese final, y si no es González Prada, pues, es otro González. Bueno, eso está en la página 11, lo pueden comprobar. Luego, en la página 12, dice Urdidumbre, en lugar de Urdimbre o Urdiembre, ¿no?, o sea, la trama, la disposición interna de una cosa, esa es la Urdimbre, pero no, pues, Urdidumbre. La página 17 dice Manu, en latín, no, Manu Militare, no, no es Militare, es Militari. Hay que corregir también eso. Y en la página 20, hablando Porras de su biblioteca, que según dice tenía alrededor de 25 mil volúmenes, dice Entre lo que existen, en lugar de Entre los que existen, pues, evidentemente, ese no es un error del doctor Porras. En la página 22 dice, Los mismos lemas, Los mismos lemas, que son los mismos lemas, ¿no? Bueno, a pesar de estas fallas, a pesar de estos deslices, recomiendo este folleto, porque, repito, no es libro. Si tuviera 50 páginas o más, sería libro, pero tiene exactamente 28 páginas y, por lo tanto, es folleto. Es un folleto interesante y el discurso es un discurso valioso. Es una prosa que ahora ya ha caído en desuso, ¿no? Es una prosa un poco declamatoria, un poco repetitiva, pero muy agradable, ¿no? Es una cosa eufónica, ¿no? De modo que no dejen de leer este discurso del gran estudioso de Pizarro, ¿no? Porque toda su vida, ¿no? Como dice Vargas Llosa, que fue uno de sus asistentes en la materia de la conquista, de la llamada conquista, que yo siempre digo que fue invasión, y particularmente en el asunto de Pizarro, Porras, dice Vargas Llosa, había llegado casi a la omnisciencia, decía. Vamos a hacer acá un nuevo corte y ya volveremos. ¡Gracias!